Hola, para esta edición de Send Trading Magazine tenemos un invitado muy especial, es la mano derecha de uno de los inversores más importantes de este siglo y creería que este entrevistado es la persona más inteligente en temas de inversiones, él se llama Charlie Munger y quiero que lo disfrutes y quiero también de la importancia de por qué lo entrevistamos, una de las cosas más importantes cuando se trata de inversiones es nuestra mentalidad, la disciplina que tenemos como inversores o traders, la técnica como decían Warren Buffet cuando le preguntó Jeff Bezos, la técnica de Warren Buffet todo el mundo lo sabe ¿verdad? De hecho, las mejores estrategias de inversión o de trading ya se conocen, están en internet, en los libros, la cuestión es, las personas no somos capaces de seguir ese ritmo. Para ponerle una analogía, es como las dietas o los entrenamientos deportivos para bajar de peso o aumentar musculatura o lo que fuese ¿verdad? Hay muchas técnicas, crossfit, no sé qué, bueno muchas más, pero no se trata de que un sistema funciona mejor que la otra, la verdad es que todos los sistemas funcionan, como en el sistema de trading, las comprobadas todas funcionan y hay muchas ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿seremos capaces de seguir ese tipo de estrategias? ¿Seremos capaces de tener la mentalidad? Y bueno, una clave para cuando se trata de esto son la autodisciplina, se requieren de tres disciplinas para un trader o para un inversor para lograrlo. La primera es la autodisciplina de comprometerse a continuar educándose, a asistir a eventos, a seguir investigando más sobre el tema y no solamente tanto en conocimiento, sino en adquirir habilidades. No solamente es asistir a eventos o comprar cursos o leer libros, sino cómo aplicas luego lo que aprendiste. La mayoría de las personas solo aplica el 1 o el 2% de todo el conocimiento que adquieren, entonces es una cosa súper importante. La segunda es la autodisciplina para administrar el dinero. Siempre hemos hablado de que a las personas no les va bien en la bolsa porque no saben manejar la pérdida máxima, normalmente no conocen cuál es su nivel de riesgo y si la tienen como regla, a veces fallan en aplicarla. Por esa razón pierden el dinero, sus cuentas de trading o de inversión van hasta a quemarlas y ese es un punto donde debes tener mucha disciplina en hacer el control. Y por último está la disciplina de autocontrol de nosotros mismos. Así como nos cuidamos nosotros en nuestro aspecto personal, nuestra salud y todo lo demás como seres humanos es súper importante. El control de las emociones, de cómo nosotros hablamos no solamente con nosotros mismos internamente, qué tipo de creencias o nos hablamos así o cuando nos tratamos de enfrentar a los demás, echamos la culpa a los demás o no somos de las personas que actuamos bien. Bueno, si deseas mal a otras personas, eso nos dice mucho. Esas tres disciplinas para los inversores es súper importante. Disfruta de esta revista de Cent Trading Magazine y bueno, si estás bajando por ahí, recuerda suscribirte para que te llegue cada mes este video de Cent Trading Magazine y para que puedas disfrutar de la revista. Un abrazo. ¡Chao!